al escribano Carlos Quevedo Mendoza. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo va? Buen día, Carlos. Buen día. Bien, muy bien. Bueno, usted con su gran militancia, el radicalismo, seguramente tiene mejor fundada esta marcha de las universidades a vida cuenta que no solamente se quiere hacer y quitar los recursos, sino también petar. Y el veto significa un acompañamiento con la orfandad de diputados y senadores que tiene el oficialismo de la oposición, que le está ayudando, como le ayudó en el tema de los jubilados. Sí, bueno, mire, yo creo que el país está viviendo una crisis profunda, política, y es una película esto, no es una fotografía. El sistema universitario también está en crisis. Las universidades tienen que hacer un ayornamiento y tienen que hacer también una autoevaluación para mejorar la calidad educativa y mejorar las condiciones de trabajo y optimizar su rendimiento, que es la educación y la ciencia. Es cierto eso. Pero hay un apotegma, un dogma, que es propio de los ciudadanos argentinos, que es de propiedad de los ciudadanos argentinos, que dice que la educación es pública, obligatoria y gratuita. Y en el año 1918, la reforma universitaria trajo como consecuencia la autonomía de las universidades para que las universidades pudieran dirigir su destino para generar profesionales dignos y estudiosos y científicos porque la ciencia y la educación es la base del progreso. Pero no solo la base del progreso, sino la base de la paz y el entendimiento y la solidaridad. Es decir, entendiendo la educación de esa manera, las universidades generaron profesionales, científicos y han servido a la patria, al país, eficientemente. Pero también hoy está en crisis la universidad. La solución no es recasear el presupuesto, marginarlas y cagarlas de hambre para humillar a la ciencia y a la educación. En materia de educación y en materia de universidad hay que actuar con grandeza. Y actuar con grandeza no es solo el gobierno de la universidad, sino también el gobierno nacional. y actuar con grandeza no es solo el gobierno nacional. Miren, ahí veo algunos eslogans que son muy peligrosos, muy peligrosos. Cuando dicen, por ejemplo, que no hay que darle educación a los extranjeros. La educación tiene su base en una frase irigoyenista radical que dice los pueblos son sagrados para los pueblos y los hombres son sagrados para los hombres. La educación es generosa, la educación es solidaria y no tiene límites. La educación no tiene límites, no tiene fronteras. La educación es para todos los pueblos, para todas las religiones. Cualquier sexo, cualquier edad, cualquier color y cualquier religión. El hombre debe ser educado porque la educación es la base del entendimiento, el diálogo y el progreso. La falta de educación genera dudas, genera guerras, genera odios, genera recorres. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Esta marcha es para resistirnos a un propósito y oficiar a las universidades financieramente para que no puedan cumplir su objetivo. Pero también tenemos que ser conscientes que las universidades tienen que adaptarse a la situación crítica que vive el país y las universidades van a tener que hacer también un esfuerzo colectivo para gestionar los recursos con bastante equilibrio. Esta no es una marcha partidaria. Es una marcha en defensa de una obligación que es educar. La educación es una obligación concursiva entre todos los actores, entre los que deben prestar educación, que son los educadores, los alumnos y las autoridades que tienen que resguardar el sistema. Esta es una marcha para reclamar por la integridad del sistema educativo y el sistema universitario. La vez pasada, en la otra marcha, tuvo el desacuerdo total y el fastidio, digamos, de que un locutor hablaba del partidismo político y la universidad es una fuente de ser receptora de todas las ideologías políticas. Se discute en la universidad. En la universidad hay política, pero en la educación fundamentalmente se educa y se prepara a la gente para salir a trabajar en favor del país. Entonces, es una buena oportunidad para que los argentinos nos manifestemos con solidaridad, con afecto y sin distinción de políticas ni de colores políticos. Acá estamos todos en el mismo barco tratando de que la educación no se hunda, que se explote, que se nazca y que las universidades cumplan su objetivo. Pero para eso necesitamos que no se desfinancien y que no las asfixien financieramente porque eso es una política mezquina absolutamente desleable por parte del gobierno. Creo que sí. No, no, claro que sí, adhiero totalmente. Así que me parece que hay que despolitizar por completo y hay que buscar las autoridades nacionales, el gobierno nacional, toda la voluntad posible para evitar un desborde precisamente en un ámbito donde debe imperar naturalmente la disciplina, la grandeza y todas aquellas cosas que tienen que ver con la política. Hay algunas algunas cosas, hay algunas buenas noticias. Por ejemplo, el otro día salió la ley de boleta única para las elecciones que es una excelente idea y una excelente solución para ordenar el sistema democrático. Por eso es autoría no se le puede adjudicar la auditoría a un solo partido político o a un solo político. El gobierno se lo adjudica como un triunfo. Es un triunfo el Congreso. El Congreso de la Nación ahí la gente tiene que ver que el Congreso de la Nación sirve y que no hay rata, no hay una razonera. No hay nadie y que además se trata de las leyes óptimas como esta ley y el presupuesto del educativo tiene que ser sometido al Congreso de la Nación que es el que maneja la política educativa. Esto está en manos de mucha gente. Esa gente razonando, discutiendo con lógica, con razonabilidad, con valores y con objetivos claros. Va a salir un sistema financiamiento educativo acorde. pero también los que gobiernan de la universidad tienen que ponerse las pilas para hacer que esos recursos sean eficaces y que no se haga una política partidista o se hagan sectas dentro del sistema educativo. hay profesores brillantes en la universidad hay profesores brillantes en la universidad y hay alumnos brillantes lo que hay que activar es que todos los profesores sean brillantes y todos los alumnos sean brillantes y que se optimice el tiempo y que se optimice la calidad educativa. Claro que sí Doctor muchas gracias por su minuto Bueno gracias a usted un abrazo Un abrazo Ahí estaba con nosotros el Doctor Calo Quevedo Mendoza en la careta política bueno analizando este tema de la marcha universitaria que tiene que tener dice le parece razonable y racional que esté despolitizada que la política no se mete en eso porque acá no tiene color político en este sentido bueno y hacer más eficaz esto también es otro dato la realidad hacer más eficaz digamos el presupuesto que tiene asignado cada casa de altos estudios en todo el territorio nacional Bueno nos estamos